No en tu página de Facebook, en tu propia casa había un altar satánico, porque esto es algo satánico. No es que tengan un cuadro de Fidel y ya. Y te hemos escuchado muchas veces decir, sí, yo tenía mi familia comunista y tenía también otra familia opositora. Esta es tu casa. ¿Para qué vamos a buscar? En tus redes sociales, si sabemos el por qué, sabemos el por qué tú no denunciabas a la dictadura. Miren ustedes, esto no es un cuadro normal. Por favor, Ale, acérqueme a la imagen. Miren cómo esta gente tenían, escuchen bien, un altar, cómo le rendían tributo, algo que viene siendo algo satánico. Esta imagen, porque si te pones a ver detalladamente esta foto, miren cómo le ponían flores al dictador. No, eso no es culpa mía. Esa es la casa de mis abuelos. No mientas más. Tú vivías de eso, tú saliste de un seno comunista y te mueves como tal, porque todas tus tácticas, todos tus movimientos es como un buen comunista. Lo mismo que te enseñaron a ti desde bien chico, mentir, difamar, usar la libertad de expresión a tu favor. Y en realidad eso no es libertad de expresión. Al contrario, lo que tú estás haciendo es difamación, mentiras, manipular la información. Bueno, ustedes saben que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Y te quiero mostrar una de las tantas imágenes como, orgullosamente, yo quiero que ustedes le tiren fotos a esta imagen que a lo mejor él pensó que a mí se me había olvidado. Y si hay alguien que te conozca bien a ti, ese soy yo. Miren exactamente cómo él veneraba orgullosamente al asesino del Che. Este eres tú, Alexander, este eres tú. Tanto que criticas, tanto churre que tú le echas a las personas, inclusive mi persona. Oye, la foto que yo tengo con la boina, te digo la verdad. Yo era un chamaquito, ni sabía quién era el Che. Y estaba en un lugar turístico. Y al parecer me la puse y me tiré la foto. Discúlpame realmente, Flor, si te marchité un pétalo. Es que no lo sabía. Gracias a Dios, yo estando en Cuba, poco a poco fui madurando políticamente y supe, gracias al internet, quién era el Che. Pero tú en ese momento sí sabías quién era el Che. Y mira cómo lo venerabas. Orgullosamente usted posaba con la imagen del Che. Con el billete del Che. Tú vivías en los Estados Unidos e ibas a Cuba, a Guarachar. Ibas a Cuba porque usted formaba parte del cambio fraude. Y pusimos los videos que lo prueban. Porque usted era lo mismo que hacía o lo mismo que hace en estos momentos el profesor Carlos Lazo. Y todavía no me has respondido la pregunta que te hice. Los videos que te puse en La Habana, promoviendo el intercambio cultural, promoviendo los negocios entre Cuba y Estados Unidos, ¿cómo fue que lo pudiste hacer? Porque tú no eras corresponsal, ni fuiste, que yo crea, por ningún trabajo, por ninguna cadena de televisión. De hecho, pusimos pruebas de que fuiste por tu propio beneficio. Pusimos inclusive los comerciales de las agencias que te patrocinaban. Tú eras de los que ibas a Cuba, tenías un micrófono y ocultabas la verdad. Tú eras de eso, de los que ocultaba la verdad. Y entonces, vienes a echarme churre a mí. ¿Sabes por qué? Oye, que el dicho no falla. Hay un dicho que dice, escucha bien, quien tanto lo dice, tanto lo es. Y a ti te gusta echar churre porque en realidad, tantas veces que me dijiste, no, porque el paparazzi cubano transmitía por las calles de La Habana. Y entonces, esas transmisiones eran para ablandarle el corazón al exilio histórico, para jinetearle al exilio histórico. Pero resulta ser que el que posaba con Fidel en su casa, el que veneraba al Che, el que era el cambio fraude, era usted. Muéstrame las imágenes de él en Cuba, Ale. Miren, Alexander, un Alexander que apostaba al intercambio cultural. Un Alexander que apostaba a los negocios. Un Alexander que no le interesaba la represión que había en Cuba. Porque mientras ese chamaquito que tú estás criticando, le estaba diciendo al mundo lo que estaba pasando en Cuba, usted le estaba mintiendo a los cubanos. Y usted le estaba mintiendo a los cubanos del exilio, porque ya tú vivías aquí y sí había internet en Cuba. Y tú ibas a Cuba. Pero a esto es lo que tú ibas a Cuba. Esto es lo que tú no quieres que la gente sepa. Mucha gente ha visto esta foto. Sí, la han visto. Pero no entienden el contexto de lo que esto implica. Usted era parte del cambio fraude. Míralo ahí. Ay, la viejita. Ay, el malecón. Mira aquí, Fran Abel. Tu buen amigo, Fran Abel. Tanto que has hablado de él. Ay, el paparazzi cubano que es en el malecón de La Habana. El paparazzi cubano en las calles de La Habana que no decía nada. No, el que no decía nada eres tú. Por eso tú has hecho hasta lo imposible. Porque yo hoy por hoy esté en este país y esté ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Por eso tú y todos los demás siempre han atentado contra lo que yo digo aquí. Porque yo no me pliego a nadie de ustedes. No me dejo doblegar a ninguno de ustedes. Ustedes siempre han sido lo que son. Ustedes son unos bufones de circo. Eso es lo que siempre han sido todos ustedes. Y después se hacen los más patriotas que nadie. Después empiezan a criticar al cubano. A amenazar a los cubanos. Aquí estamos para enseñar. Aquí estamos para mostrarles la realidad. Y no es que me crean a mí. Yo no quiero que ustedes me crean a mí. Yo quiero que ustedes vean la verdad. No aplica. Lo que tú estás diciendo conmigo no aplica. Puede ser que se lo digas a otra persona más. Pero conmigo eso no aplica. Bueno, esta foto. Si la memoria no me falla. Está solo la foto, ¿vale? Ok. Dice por aquí. El mini tuyo. Noviembre 28, 2019. El bar del cangrejo. Sí, sí. El bar del cangrejo. El bar de los castros. El mini tuyo. Le daba promoción al bar con tu imagen. Hace falta que tú aclares esto. Porque nunca que yo sepa. He visto que tú lo has aclarado. ¿Cuáles eran los vínculos? Bueno, los vínculos los hemos visto, claro. En la Cecilia. Cantando con los bambam. De fiesta y parranda. En todos los bares de la dictadura cubana. En ese tiempo a ti no te interesaba. ¿Verdad que no? Esta foto fue en el 2019. Pero creo que esa foto es más vieja. Creo que sí. Pero miren el mini tuyo. Yo no sé por qué el mini tuyo le da fama. Le da propaganda a ese bar con tu imagen. Buscando clientes con tu imagen. Está interesante eso. Está muy, pero muy interesante. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Ale, ponme la foto mía de nuevo cuando estaba con el periódico. A mí sí me gusta hablar con pruebas. A mí sí me gusta hablar con pruebas. Y me gusta hablar con la verdad. En aquellos tiempos, Alexandre. Que yo estaba con ese periódico. Informándole al mundo. La verdad de lo que estaba pasando en Cuba. Usted estaba borracho por todos los bares. Y por todas las cantinas. Todos los bares de los castros. Este eres tú. Este es usted. Por favor, Ale. Amplíame esa imagen. ¿Cómo te vas a poder? ¿Cómo vas a tratar de compararte conmigo? Cuando en realidad a mí no me interesa su persona. Yo no quiero competencia con nadie. Yo no quiero hablar de su persona. Usted es una persona que no tiene moral ni respeto ninguno. Este es usted. Por más que existan personas que te puedan apoyar. Que lo dudo mucho. Porque a estas alturas. Usted no tiene ese apoyo que usted tuvo antes. Porque usted pudo haber hecho muchas cosas importantes. Pero bueno, tu esencia. Tu borrachera. Tu personalidad. Es a lo que tú siempre vas a terminar. Los como tú siempre van a terminar de esta forma. Este es usted. Tanto que criticaba. Tanto que ha criticado al paparazzi cubano. Mientras estaba reportando en Cuba. Pero resulta ser de que, bueno, el borracho de las cantinas de los bares de los castros. Estarás tú. Tengo más fotos. Tengo más fotos. No las voy a poner por aquí. Son fotos que son públicas. No es algo que yo tenga. Pero hay mucha gente que no lo ha visto. Pero me gusta comparar. Me gusta comparar cuando tú me pones a mí y cuando das una información que es mentira y es falsa. Me gusta hacer las comparaciones. Para que la gente entienda de que el problema no lo tengo yo. Al contrario, yo no te estoy atacando. Yo estoy desmintiendo lo que usted dijo ayer. Y voy a estar aquí todos los días. A partir de las 7 de la noche. Haga lo que tú hagas. Muestre lo que tú muestres. Oye, si tanto han mostrado de ti y te digo algo, yo no tengo ninguna intención de que usted desaparezca. No, no, no. Yo no tengo ninguna intención de silenciarlo. Al contrario, que siga hablando. Pero mientras más habla, más churre te echas encima. Les voy a poner. Vamos a poner. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Por primera vez, una de las tantas mentiras que ha dicho Alexander. Una de las tantas mentiras engañando al pueblo cubano. Engañando a todos los patriotas que están luchando por la libertad de Cuba. Vamos a escuchar las tres mentiras. Bueno, no es las tres mentiras porque él tiene más mentiras. Yo le puedo poner aquí varios videitos que yo tengo de él. Pero vamos a escuchar una de las tres mentiras que más dan pena y dan vergüenza. Escucharla. Vamos a escuchar como tú has engañado al pueblo. No una, sino dos, tres veces y más. Escúchate un mentira. Escúchate. Es que tú hablas cada cosa. Bueno, hijo, yo te digo la verdad como es. No van a hacer nada. Mira, Otahola. ¿Cómo tú vas a ir a liberar a un pueblo que no pide ser libre? Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner otra cosa. Necesitamos refuerzo para cuando el pueblo se tire a la calle. Cuando el pueblo se tire a la calle. Ya veremos qué necesitamos. Ah, ¿esa hora? Cuando el pueblo se tire a la calle. ¿A esa hora? Todo está determinado. ¿A esa hora? No, a esa hora no. ¿A esa hora? El pueblo tiene que salir a la calle a luchar su cambio. ¿Quién los apoya? Cuando el pueblo. ¿Quién los apoya? Todos. Vamos a hacer una cosa, Otahola. Todos nosotros. Otahola, escúchame. Todos nosotros. Escúchame. Lo apoyamos. Todos nosotros lo apoyamos. Un pueblo en la calle gritando, váyanse del poder. Y nosotros vamos para allá. Se acabó. Páramelo ahí. Escucharon bien. Esa es una de las tantas mentiras. Escuchen bien cómo engañaba al pueblo. Eso fue antes del 11 de julio. Cuando el pueblo está en las calles, es que las personas como él, los doble moral, los agentes de opinión como él, nunca se imaginaron de que el pueblo iba a tomar las calles. Y ahí está la mentira. Vamos a ir, vamos a ir. Y el 11 de julio, yo empecé a transmitir y usted se escondió. Tírese para la calle, tírese para la calle. Y usted se escondió. La transmisión que estuvo todo el tiempo en vivo, todos esos días, la hizo paparazzi cubano. Quien le mandó el mensaje al pueblo de que se mantuviera en las calles hasta el final, fue paparazzi cubano. No fue usted. Usted se escondió. Usted dejó de que las cosas se enfriaran y después de no sé cuántos días fue que fue a Washington. Y fueron a Washington a hacer nada. Imagínense ustedes que no fueron a hacer nada. Discúlpenme a todos los demás patriotas que sí fueron con una verdadera causa. El profesor Carlos Lazo fue a Washington y fue recibido por la administración. Y esta persona se tardó dos semanas mientras había muchos patriotas allí donde realmente habían que calentar. Y él no, él esperó a que todo se enfriara. Tácticas de traidores, porque eso es lo que usted es. Un bufón de circo interpretando tu buen papel, porque usted es un buen actor, el buen papel de anticomunista. Seguimos escuchando tus mentiras. Se acabó la dictadura. ¿Cómo que cómo? En avión. En avión. Todo el mundo en avión. Todo el mundo en avión. No, ese cuento está bonito. Todo el mundo en avión para allá. Me gustó, me encantó ese cuento. Escúchenlo, dictadores. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Nos vemos en La Habana. Vamos. ¡Libertad! 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 La dictadura cubana nos niega la posibilidad de regresar al lugar donde nacimos que nos pertenece por nacimiento. Ale, yo sé cuántas ganas de estar en la... Te pido a ti que me estás viendo, de que me dejes un like. Nos están reportando a la directa. Déjame un like y comparte el video. Aquí escuchamos otra de las tantas mentiras. Escuchen bien cómo la traición, cómo el traidor te lo está diciendo en tu propia cara. Ustedes saben qué cosa es pedirle permiso a la dictadura. Esto es un show, esto es un teatro. La dictadura no nos permitió, no nos dio el derecho de ir a protestar en un avión que ni iba a salir. Era un avión que estaba parqueado allí, chicos. Seguimos escuchando las mentiras. Habana, de que camináramos juntos por esas calles por las que ya... Lo vamos a hacer. De que lo vamos a hacer. Hoy no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. De que lo vamos a hacer, les vamos a hacer este vuelo. Cuando ustedes preparen un viaje a Cuba, cuenten conmigo que yo voy con ustedes para allá. No nos dejan entrar, no nos dejan entrar, pero ahí ya lo vamos. Hacemos el escándalo, aunque sea, claro. Cuenta conmigo. Perfecto, maravilloso. Eso es palabra. Te doy mi palabra pública. Me basta. No, no, no. ¡Libertad! 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 Solo ya. Es que tú hablas cada cosa. Pero no, hijo, yo te digo la verdad como es. No van a hacer nada. No sé qué estás haciendo, Ale. No sé. Estás acabando conmigo hoy. Estás acabando conmigo hoy. Oye, ¿para qué quiero enemigos? Se los tengo aquí mismo. Te pones como te pones. Oye, te digo algo. ¿Cuántas veces has escuchado tantas mentiras de esta persona? ¡Vamos para La Habana! ¡Ahora sí! ¡Prepárense! De que yo sí voy a ir. Voy a coger los aviones. Y después te dicen, no, no nos dieron permiso. Ustedes escucharon el grado de mentira y de complicidad de esta persona de decir de que la dictadura no le dio permiso de ir a protestar. La misma persona que te dice, salgan a protestar, tírense para la calle, pidiendo permiso para protestar. Esto es increíble. Realmente, Alexander. Yo no quiero hablar de ti. No me interesa hablar de ti. No quiero atacarte. No quiero demostrar una vez más, una y otra vez más, de quién eres tú en realidad. No obstante eso, quiero decirte que te prometí que cada vez que hables de mí, te voy a responder y te voy a desmentir. Así que tú tranquilo, que aquí estoy. Todas las mentiras que digas, te las voy a desmentir. Y voy a poner tus fotos. Voy a poner tus videos. Todos los días. Aquí estoy. Esto es lo lindo de la libertad de expresión. Oye, ponme a Ninozka por ahí. Ponme a Ninozka Castellón. Oye, Ninozka. Tú tranquila, tú tranquila. Que yo estoy seguro, más que seguro, de que a los bufones de circo, a estas personas que siempre se han creído superior a otros, yo estoy aquí para responderle. Yo estoy seguro, más que seguro. A partir de las 7 de la noche, todos los días, yo me voy a sentar aquí y le voy a responder a todos ellos. Tú tranquila, no te rebajes. No bajes al inframundo. No bajes a la cochiquera. Ni nunca, nunca le responda a Ninozka. Mucho respeto para ti y para todo el exilio y para todos los patriotas. Siempre mi respeto. Oye, quiero dejar una preguntita por aquí, Ale. Yo quiero dejar una preguntita por aquí. Ale, ponme a mí solo. Una preguntita seria, seria, seria. Puede ser de que tú no me soportes, ¿sí? Porque puede ser de que tú veas el video y digas, oye, paparazzi, yo no te soporto. Yo no quiero caerte bien. Pero quiero que ustedes me pongan en los comentarios. Real, real, real. ¿Quién es el youtuber que más ha atacado a la oposición y a la disidencia cubana? Inclusive, más que la propia seguridad del Estado. Más que la dictadura cubana. Puede ser de que yo te caiga mal. Pero esa pregunta, tú sabes cuál es la respuesta. ¿Cuál es el youtuber que más ha atacado a la disidencia y a la oposición cubana? Te dejo esa pregunta por ahí y déjame en los comentarios, déjame en los comentarios. Ah, otra cosita, espérate un momentico. Ah, y te di una cosa. Si mañana, yo estoy seguro más que seguro. Si mañana sale de que Alexander es un agente de la seguridad del Estado, no voy a estar sorprendido. ¿Saben por qué? Porque hace el mismo trabajo que la dictadura cubana. Es así, es así. No tengo pelos en la lengua. Tengo que decir las cosas que siento. Y tengo que hablar con la verdad. No me va a sorprender realmente porque Alexander hace lo mismo y actúa igual o peor que la misma dictadura cubana. Resulta ser de que en las redes sociales hay muchos influencers, muchos, pero muchos influencers. Mucha gente que están contra la dictadura cubana. Y resulta ser de que la persona que más nos ataca no es la dictadura. Es una persona que está supuestamente luchando por la libertad de Cuba y está en Miami. Y yo te hago una pregunta. ¿Quién se beneficia más con que nosotros estemos divididos? ¿Quién se beneficia más mintiéndole a la gente? Te digo más. Es bien sencillo. No te voy a decir más porque te lo voy a dejar para la otra. ¿Todo bien, Ale?